Música Quiero agradecer por supuesto a Alejandra y a Mari la invitación Hoy les estaba comentando que egresé de la licenciatura en educación especial hace 15 años y uno como que se va desvinculando a la universidad, se dedica a trabajar, se dedica a tener experiencias muy enriquecedoras, pero muchas veces no tenemos la oportunidad de compartirlas. Entonces agradezco muchísimo a ellos la invitación a la línea de arte y básicamente lo que voy a hacer hoy es compartir con ustedes mi experiencia como educadora especial en diferentes contextos y mi rol como educadora especial. Adicionalmente hace dos años me gradué de la maestría de musicoterapia en la Universidad Nacional y entonces he venido complementando pues digamos estos dos robos, un musicoterapeuta que tiene como profesión de base la educación especial y adicionalmente pues desde mi formación en la universidad soy una apasionada por las artes, por la música, por el teatro, entonces hoy específicamente vamos a hablar de música, pero nos esperaría dentro de ocho días para hablar sobre nuestra experiencia en teatro. Bueno, ¿cómo le puse a esta charla o a este compartir de experiencias? Musicarte, porque creo que la música es una experiencia supremamente enriquecedora y tiene tres componentes que para mí son muy importantes como un psicoterapeuta y desde la experiencia que he venido teniendo. ¿Se tocó? Bueno, la charla se llama una experiencia córporo, sonoro y musical. Lo corporal, lo sonoro y lo musical son tres elementos que quisiera destacar durante esta charla que lo vamos a estar haciendo en el transcurso de compartir sobre estas experiencias. Básicamente en mi labor o en mi rol como docente, como educadora especial y como musicoterapeuta me he dado cuenta que la música la encontramos en diferentes espacios o en diferentes escenarios desde lo pedagógico y desde lo terapéutico. Y quisiera diferenciar con ustedes tres espacios específicos o tres objetivos diferentes donde he encontrado como el quehacer a través de la música. Primero, la música como una actividad complementaria que hace referencia a esos espacios pedagógicos o terapéuticos que utilizamos actividades musicales para complementar nuestro quehacer. Es cuando preparamos el baile, la canción para el cierre del año, es cuando saludamos a los chicos, a nuestros estudiantes a través de una canción o a través de una dinámica corporal. Es cuando una audióloga, por ejemplo, utiliza el canto o utiliza ciertas canciones para promover el desarrollo del lenguaje. ¿Qué pasa en estos espacios? Que no se requiere una formación musical como tal de la persona que está dirigiendo o ejecutando estas actividades. Es decir, yo como educadora especial puedo generar este tipo de espacios que son muy motivantes y enriquecedores para mis chicos dentro de la experiencia que tenemos. Es una experiencia ocasional y es una estrategia o una herramienta adicional que yo utilizo para complementar mi labor o mi función que estoy ejecutando. Es decir, hablamos de la música como una herramienta complementaria o adicional para enriquecer mi quehacer pedagógico. Luego, encontramos otro espacio, otro contexto que es la educación musical que sí tiene como objetivo principal procesos de enseñanza y aprendizaje con respecto al ámbito musical. Este tipo de tareas o este tipo de espacios los encontramos en los sistemas educativos cuando va el profe de música a dictar la clase de música como tal, en programas especializados que hoy actualmente en la ciudad tenemos muchos espacios como los clanes, como banduta, como los programas 40 por 40, donde van específicamente al espacio de desarrollo musical. Y básicamente estos espacios sí son dirigidos por especialistas en el área, es decir, docentes en el área de música e instrumentistas. Es decir, es cuando el niño quiere ir a aprender un instrumento como tal o quiere ir a aprender algo específico dentro del contexto musical. Es decir, que aquí la música, el objetivo principal de la música es la enseñanza y el aprendizaje. Y el último contexto en el que he encontrado la música es en los procesos terapéuticos, específicamente de la musicoterapia. Musicoterapia como un proceso de intervención terapéutico sistemático, sistémico. Musicoterapia que es ejecutada por un musicoterapeuta calificado o certificado. Y en esto quiero hacer énfasis porque no es lo mismo la fonaudióloga que utiliza la música dentro de su quehacer o en su terapia individual a el musicoterapeuta que está certificado y que utiliza unos procedimientos y unas herramientas específicas para dar musicoterapia. Y obviamente estas son experiencias centradas en el usuario, centradas en las necesidades que tiene este usuario. Encontramos hoy en día muchísimos lugares que nos venden espacios de musicoterapia. Hace unos años había un espacio que decía que aprenda inglés usted con musicoterapia y era prácticamente acostarse y prender un quehacer y se creía que uno estaba aprendiendo inglés a través de esta experiencia. No es una experiencia musicoterapéutica sino que es un método específico para este tipo de aprendizaje. Entonces como vemos son tres espacios supremamente diferentes. Uno donde la música sirve o nos apoya en nuestras actividades pedagógicas o terapéuticas. Otro donde el objetivo específico es el aprendizaje musical y por último la música como terapia. Básicamente en esta charla con ustedes me voy a centrar en dos experiencias donde yo he tenido la oportunidad de trabajar. Que es primero la educación musical, no siendo yo la docente del área de música que acompaña al niño en ese proceso de aprendizaje, sino como mi rol como educadora especial ha llevado a acompañar procesos de formación musical con niños con necesidades educativas especiales. Es decir, haciendo un trabajo interdisciplinario con otros artistas. Y por último hablaremos de una experiencia como musicoterapéutica específicamente con este tipo de población. El espacio de educación musical en una escuela de artes que se llama Arts Ludris. Es una escuela dirigida a niños, jóvenes y adultos donde a través de tres lenguajes de las artes como son la expresión corporal o el teatro, la música y las artes plásticas busca el vincular a este tipo de población en una experiencia de aprendizaje artístico. Yo entré a esta institución básicamente a estudiar música y en el transcurrir de mi que hacer como estudiante empezaron a llegar algunas familias con niños con síndrome de edad, específicamente una familia con síndrome de edad, pidiendo un espacio de vinculación en el área de música específicamente y me llamaron y me preguntaron, bueno, ¿qué hacemos? No tenemos el deseo de atender a este tipo, tenemos el deseo de trabajar con él. Sin embargo, pues no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué hacemos? Entonces, continuando con la historia, me vinculé a través del programa de inclusión artística, que así fue como lo bauticé, para acompañar un poquito a estos estudiantes y a estos profesores en el proceso de entender y comprender qué era trabajar con población específicamente con síndrome de edad desde el área de arte. Entonces, ¿cuáles han sido mis funciones como educadora especial? Y quiero, es importante resaltarlo con ustedes, porque siento que la educación especial tiene mucha, o tiene amplitud de espera donde podemos trabajar y donde nos podemos vincular. Y en este caso, no fue solamente trabajando directamente con los niños con síndrome de edad, sino acompañando al equipo de docentes que no tenían ninguna experiencia con el trabajo con este tipo de población. Entonces, ¿qué hice? Inicialmente, capacitación a los docentes de arte en temáticas relacionadas con el tema de discapacidad, con el tema de inclusión y estrategias de intervención. Estrategias de intervención a nivel metodológico y comportamental. Entonces, nos reunimos con este equipo de docentes en estas áreas de teatro, artes, plásticas y música, y desde mi experiencia como educadora especial, les conté de qué se trataba el trabajo con esta población, que era el síndrome de edad. Inicialmente, nuestra propuesta fue abierta a todo tipo de población, sin embargo, de manera casual empezaron a llegar solamente chicos con síndrome de edad. ¿Por qué? Por la red de apoyo que tienen los padres. Entonces, si tú le comentas a un padre que haría este proyecto, te va trayendo a otro, te va trayendo a otro, y por eso hoy en día, seis años después de haber iniciado este proyecto, el 100% de nuestro pueblo es en sus niños y jóvenes con síndrome de edad. Luego de hacer este proceso de capacitación con estos docentes, iniciamos un proceso de evaluación de las personas o de los niños y las familias que querían aspirar al programa. ¿Por qué un proceso de evaluación? ¿Por qué? Para entrar a un proceso de educación musical se requieren unas habilidades sociales y unas habilidades de tipo cognitivo para poder acceder. Es decir, si yo no tengo un chico que tiene unas buenas habilidades sociales para, frente al seguimiento instruccional, va a ser muy difícil que yo lo siente frente a un piano a aprender técnicas específicas de la ejecución de un teclado. Entonces, de una u otra forma teníamos que identificar cuáles eran las necesidades de estos chicos y cuáles eran el tipo de proyectos que íbamos a vincular. En este momento nos dimos cuenta que les íbamos a ofrecer actividades de tipo grupal, no iban a acceder inicialmente al instrumento, sino que a través de experiencias grupales íbamos a trabajar en música y expresión corporal para fortalecer el desarrollo de sus habilidades sociales que les permitiera más adelante poder acceder a un instrumento. No solamente el desarrollo de habilidades sociales, sino que también a través de estas actividades grupales artísticas empezamos a la sensibilización y vinculación de temáticas específicamente de cada una de estas áreas. Hicimos planeaciones, o hago con ellos planeaciones conjuntas y específicamente mi rol de educador especial aporta al desarrollo de estrategias metodológicas. Ellos planean sus actividades desde artes, artes plásticas, teatro y música, y las revisamos de manera conjunta para mirar de qué manera podemos hacer más accesible el diseño de la planeación para las necesidades de esta población. Las fotos que están viendo son fotos de la institución específicamente en cada una de las especializaciones que trabajamos. Hago el acompañamiento directo en las actividades, es decir, en el espacio de música, expresión corporal y artes plásticas, los chicos, que son grupos no mayores de cinco niños, ingresan con el docente especializado y yo acompaño en aula de manera permanente el proceso. Con el grupo de los chicos mayores, que son los que están en esta foto, que hoy en día tienen entre 11 y 12 añitos, el proceso o mi acompañamiento se ha ido desvinculando un poco, ¿no? Porque ya son chicos que tienen buen desempeño social, habilidades sociales básicas, entonces el acompañamiento o de ajuste comportamental que hacía desde el comienzo ha ido disminuyendo y digamos que ya puedo empezar a alejar un poquito ese acompañamiento y darle cada vez mayor liderazgo al docente. También hacemos la identificación de los intereses y las habilidades de nuestros estudiantes para hacer una promoción o una proyección desde lo artístico. El objetivo de nuestra escuela es que podamos, el niño tenga una experiencia a través de las tres áreas, pero después de un recorrido que en el caso de ellos no tiene un tiempo específico, ¿qué quiero decir? Para los otros estudiantes que hacen este recorrido va de cero años a cinco años, mientras lo que en el caso de nuestros chicos, ese recorrido no tiene marcada la edad cronológica del chico, sino es cuando sentimos que ya está preparado para pasar a un programa específico en el área de artes. Es decir, tenemos chicos que después de haber tenido la experiencia a través de los tres lenguajes de las artes, yo puedo decir, o tanto el niño como la familia y los profesores podemos decir, este chico tiene su corazón más en la música, este chico es totalmente corporal, que lo proponemos para el espacio corporal, este chico es totalmente plástico, le gusta el dibujo, pintar, construir. Entonces empezamos a ver las habilidades que tienen estos chicos para empezar a dirigirlos a estos programas. Evidentemente, y no sé por qué, las familias prefieren siempre como el área musical, ¿no? Y sienten que deben terminar o tocando algún instrumento, vinculándose más desde lo musical, pero para nosotros es claro que hay chicos que se inclinan hacia otras áreas y les hacemos la invitación a las familias para que exploren y profundicen más en estas áreas. Y toda esta experiencia de acompañamiento desde lo que inicialmente era el programa de inclusión artístico, pues me llevó a coordinar también el programa de estimulación adecuada, que no necesariamente es con población o con algún tipo de necesidad especial o destopacidad, pero sí el conocimiento que tenemos los educadores especiales frente a etapas de desarrollo, por ejemplo, me permite aportar en estos procesos y me permite aportar desde el proceso de habilidades sociales, desde el proceso de pensamiento, desde el proceso de desarrollo motor, que estos docentes desde el área de artes no tienen como muy fortalecido el conocimiento. Entonces para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora como educadora especial poder estar apoyando y coordinando estos contextos artísticos para tener una mejor inclusión de nuestros chicos en las diferentes áreas. Ha sido una experiencia también muy positiva dentro de la institución porque las familias de los chicos regulares los ven de manera constante, participan en ensambles musicales, participan en diferentes presentaciones, es decir, estamos generando un proceso de inclusión visible e impactante para el resto de los usuarios y el resto de las familias. Al principio que yo llegué a esta institución me decía, pero dinos cuál es el programa de inclusión artística, como que escriben, como dinos y yo les decía, no lo puedo escribir porque la inclusión es una política institucional, ustedes lo deben establecer con una política institucional y lo que queremos validar aquí son los procesos individuales de los chicos, es decir, si a una chica le costó 5 años, es posible que a otro chico con el mismo diagnóstico de síndrome de Down le va a costar 2 años, son procesos totalmente diferenciados y hay chicos que están solamente con chicos con síndrome de Down, hay otros que están incluidos en las áreas artísticas de manera regular, esto depende un poquito de la edad en la que lleguen, es mucho más fácil trabajar, incluir a un bebé, a un chico que ya no llega más grandecito. Estas son, bueno, estos son fotos de chicos que ya llevan procesos con nosotros más de 6 años, también cuando deciden entrar en instrumento uno tiene que ser muy sensible para detectar si son chicos que les gusta la percusión, si les gusta lo armónico, si les gusta lo melódico, pero las experiencias en este momento más exitosas las hemos tenido en piano y hemos empezado a incursionar en batería. Lo melódico es mucho más accesible para ellos, es mucho más, es más fácil la evolución en este tipo de procesos. Importantísimo aquí el trabajo interdisciplinario con artistas, como les decía al comienzo, en este momento hay muchos lugares que están haciendo el proceso de inclusión de chicos con necesidades especiales, pero siento que hace falta ese plus, muchas personas y muchas instituciones lo quieren hacer con el ánimo de generar espacios para este tipo de población, pero yo sí creo que hace falta ese complemento de una manada como la que tenemos los educadores especiales de decir, miren, les propongo que lo hagamos por este camino, les propongo que adaptemos estas metodologías. Los docentes de música reciben chicos con autismo, con síndrome de Down, con déficit, no saben qué es, cómo manejarlos, cuál es la estrategia y creo que ha sido fundamental, digamos, en este trabajo específico, mi aporte como educadora especial y estoy segura que el aporte de cualquier educadora especial podría fortalecer muchísimo más estos trabajos interdisciplinarios. ¿Qué le ha permitido? Pues que esta institución ha empezado a impactar en otras instituciones de educación especial, donde también como educadora especial hago asesoría de estos procesos y por último hacemos un proceso de seguimiento y evaluación del trabajo que realizan cada uno de estos niños. Y les quiero presentar un informe de seguimiento que genere con los docentes del área artística de este programa de inclusión laboral, donde lo más importante es que ellos generaban unos desempeños, si quieres lo puedes bajar, donde presentamos unos objetivos desde la parte del desarrollo de habilidades sociales, que siento que ese fue el aporte que yo hice a la institución, van a encontrar unos desempeños desde el área musical, como pueden ver el desarrollo del pulso, el reconocimiento de forma musical, objetivos muy específicos desde el área musical. Hay otros objetivos desde el área de artes plásticas, más abajito, digamos en este caso hay unos, desde el instrumento que es piano, hay unos desempeños específicos, unos desempeños del área de expresión corporal y unos desempeños desde el área de artes plásticas. Como unos objetivos, luego aparece, pues digamos este es el informe que reciben los papás como el tipo de repertorio que hemos trabajado sobre todo en la clase de música, porque entregamos el material a las familias para que lo trabajen y por último, pues una evaluación, que hacemos como lo hace o está en proceso. Porque me parece importante mostrarles ese informe de seguimiento, porque también surgió desde el aporte como educadora especial hacia este espacio, ¿no? Tenemos que hacer un seguimiento mucho más puntual, los procesos que llevan estos chicos son más largos a los procesos que llevan los otros chicos, entonces es importante hacer como ese seguimiento y esa medición y sobre todo desde el área de habilidades sociales, siempre he insistido, si el chico o nuestros estudiantes no tienen buen desarrollo de habilidades sociales, es muy difícil que puedan acceder al conocimiento de las otras áreas específicas, si quieren salimos de ahí. Y por último lo que les voy a mostrar es un videíto de una de nuestras chicas que lleva 7 años con nosotros, le decimos la punta de lanza porque fue la primera que empezó y es aquella que nos ha ido mostrando como el camino, para que, teniendo en cuenta que estamos hablando específicamente de educación musical, no sé si podríamos decir educación musical adaptada. Vamos a ver, ¿cómo ustedes están con los dedos? ¿Lista? ¿Ya? ¿Lista? ¡Gracias! Es una chiquita con síndrome de Down Como les digo, lleva con nosotros en el proceso Más de 6, 7 años Donde ha hecho el proceso paulatino Inicialmente en actividades grupales De música, artes plásticas, teatro Cinco años después pasó al instrumento melódico Como fue el piano Nosotros también hacemos como una exploración Por diferentes instrumentos Para ver con cuál se siente mayor identificado Y lleva dos años en su proceso de formación musical Utilizamos método Suzuki en esta escuela Que es muy personalizado Lo cual también favorece el desarrollo Y el aprendizaje específicamente en el área de instrumento Pero es una chica que es totalmente musical Hoy en día todavía sigue haciendo el recorrido Por las otras áreas de artes plásticas y corporal Pero siempre le vemos la motivación a la iniciativa En este tipo de espacios musicales Como educadora especial hago registros visuales De todo el proceso que llevan los niños Hago las evaluaciones de manera conjunta Y los seguimientos Hago retroalimentaciones con la familia Y pues vuelvo y les insisto Siento que aportamos como educadores especial Acompañar estos procesos de inclusión Siempre he hablado, se ha hablado como la inclusión escolar Pero pues aquí lo hemos empezado a montar en otra área Que es la educación artística ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna? Bueno Aprovechen la oportunidad A ver si lo voy a hacer Y ahora vamos a hablar un poquito más de la musicoderapia Como les decía al comienzo Identifico como tres espacios diferentes Donde la música entra funcional El que acabamos de ver La educación artística Donde yo como educadora especial Hago el acompañamiento de un equipo interdisciplinario Pero como les contaba hace dos años Yo hice la maestría en el área de musicoterapia Esta maestría en Colombia La ofrece la Universidad Nacional Dura dos años A ella nos presentamos Educadores especiales Terapeutas Músicos Psicólogos Digamos que es como el tipo de perfil Que va a esta maestría Y inicialmente cuando entré a la maestría Yo decía no Me quiero desvincular un poco del área de la educación especial Porque es lo que siempre he venido trabajando Quiero como explorar otras poblaciones Pero en mi quehacer como educadora especial Me di cuenta que no Que al contrario es una fortaleza doble que tengo El continuar trabajando con la población que ya conozco Con la que tengo más de 15 años de experiencia Y adicionalmente abordar o aportar un elemento adicional Que es muy importante para mí Como la música dentro de la terapia ¿Qué podemos decir de la musicoterapia? Que es un proceso sistémico de intervención En el cual el terapeuta ayuda al usuario a promover su salud Utilizando experiencias musicales Y las relaciones desarrolladas a través de estas Como fuerzas dinámicas de campo Es decir, es un proceso Es sistemático Es decir, hay unos registros Y unos seguimientos específicos de este proceso Es un espacio para promover la salud Es un espacio terapéutico de promoción y prevención Tenemos experiencias musicales Es decir, toda la sesión tiene experiencias Córporo, sonoro y musicales No es que canto la canción de Y ya eso con musicoterapia No, todas nuestras sesiones están acompañadas De música Música en vivo Música que grabamos Y música que hacemos con los usuarios Esta es la última definición Que sacó la Asociación Mundial de Musicoterapia Porque aunque en Colombia es una disciplina nueva En Latinoamérica y en el resto del mundo Ya es una disciplina que viene funcionando casi desde los años 60 Hablamos de que la musicoterapia es el uso de la música Y sus elementos musicales Como el sonido, el ritmo y la armonía Realizadas por un musicoterapeuta cualificado o calificado Se puede hacer con un paciente de manera individual O lo podemos hacer de manera grupal Es un proceso también destinado a fortalecer Facilitar y promover la comunicación El aprendizaje, la movilización y expresión Y otros objetivos terapéuticos relevantes A fin de asistir las necesidades físicas, psíquicas Sociales o cognitivas Y nuestro objetivo central es mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios Es decir, es muy amplio el campo de interacción que tiene la musicoterapia Les voy a contar algunos campos de intervención Donde trabajamos los musicoterapeutas Pero me voy a centrar básicamente en experiencias que hoy en día Están pasando y están sucediendo hoy en Colombia Que me parece súper importante La musicoterapia la podemos ver en diferentes áreas de intervención A nivel clínico Se trabaja con ella para la disminución del dolor Como en toda la parte de anestesiología La vemos con pacientes terminales Como un musicoterapeuta puede acompañar a un paciente terminal En ese proceso de duelo y de despedida de su familia Como puede acompañar a la familia en esos procesos de desapego Con ese ser querido que ya se va Hemos tenido aquí experiencias en Colombia Con hemodiálisis Como a través de la musicoterapia Cuando las personas están recibiendo su hemodiálisis Pueden disminuir sus niveles de estrés Para que sea mucho Pues que sea peor la experiencia de la hemodiálisis Lo tenemos en pediatría Y en anestesiología Hoy en día tenemos experiencias súper bonitas Que este año empezaron a tocar la puerta En diferentes hospitales En áreas de oncología Creo que está en el hospital de la misericordia Y en el que queda en el sur Bueno, eso les averigüe el dato Tenemos musicoterapia obstétrica Donde trabajamos con madres gestantes Hay trabajos muy bonitos aquí en Colombia Y todos estos trabajos que les estoy hablando Desde la maestría de musicoterapia de la nacional Con madres adolescentes Y también trabajo con bebé Que es muy diferente la parte Un proceso de musicoterapia con un bebé Donde trabajamos toda la parte vincular Con sus padres O un proceso de estimulación adecuada de un bebé Que es lo que encontramos en las escuelas de arte Donde nos estamos haciendo un proceso de preparación Más adelante para un proceso de tipo artístico Aquí en la Universidad Nacional Específicamente en el Colegio de la Nacional En el UPA Tenemos musicoterapia educativa Donde hacemos intervenciones en espacios escolares Se han hecho trabajos sobre bullying Es importante aclarar que aquí no es un proceso formativo Desde lo musical Es decir, no son clases de música Sino a través de la musicoterapia y experiencias musicales Los chicos abordan temas importantes Que se deben trabajar desde el salón O desde la clase Tenemos trabajo de musicoterapia comunitaria Donde abordamos ya trabajos de territorios específicos Y por último tenemos musicoterapia empresarial Que también ha estado tocando fuertemente Las puertas frente al fortalecimiento del trabajo en equipo Hay muchas empresas que están buscando alternativas Para vincular a sus empleados Para disminuir niveles de estrés Para trabajar liderazgo Para trabajar comunicación en equipo Y hace mucho tiempo se trabajaba con educación y experiencia Hoy en día la musicoterapia empezaba a tocar fuertemente estos espacios Tenemos muchos trabajos de musicoterapia en el área de neurología En enfermedades, trabajo con demencias Específicamente con Alzheimer En el Instituto de Genética de la Universidad Nacional Hay un grupo base donde está trabajando estas experiencias En el Hospital Santa Clara de Bogotá Tenemos un programa o estudiantes de la nacional Están trabajando haciendo sus prácticas con población con droga adicción Y por supuesto la musicoterapia con población con necesidades especiales También es muy fuerte Tenemos experiencias con trastornos generalizados del desarrollo Experiencias con hiperactividad Déficit atencional Implante coclear Población con psicopatologías sociales Y déficit cognitivo Si ustedes se meten en internet y buscan musicoterapia con cualquiera de estas áreas Que les acabo de nombrar Van a encontrar muchísimo trabajo Como les digo la musicoterapia tiene un recorrido bastante importante Y aquí en Colombia desde la nacional se han empezado a impactar y a tocar diferentes puertas Están entrando en espacios hospitalarios Gracias a que muchos de los musicoterapeutas médicos Que han hecho nuestra maestría Se han dado cuenta de la importancia de acceder a estos espacios Entonces les daba la invitación como para que averigüen Sobre todo este tipo de experiencias Hay jornas o revistas especializadas en el área de musicoterapia Todo eso está como de acceso O en últimas acercarse a la universidad nacional Específicamente a la maestría de musicoterapia Donde van a encontrar los trabajos de grado De los que hemos tenido el placer de salir O de graduarnos de esta maestría Pero específicamente Pues vamos a hablar De la experiencia que yo he tenido Con población con déficit cognitivo Antes de eso quisiera contarles Que la musicoterapia tiene unos métodos específicos De intervención Básicamente son cuatro Que son aquellos que vamos a ver Durante los videos que les voy a mostrar Tenemos un método recreativo Donde el usuario aprende a tocar Interpretar diferentes instrumentos musicales Y va a reproducir canciones Que son conocidas Que son trabajadas por otros ¿Qué gran diferencia existe entre la educación musical Y la musicoterapia? Como veíamos en la educación especial Y en este video de nuestra chiquita En la educación musical Está aprendiendo a tocar un instrumento Y hay unas técnicas específicas Por ejemplo en la digitación Que se la enseña un pianista En nuestra musicoterapia Nuestro objetivo no es que nuestros usuarios Aprendan a tocar un instrumento Nuestro objetivo no es que sean estéticamente bonitos Nuestro objetivo no es que Tengan que explorar el instrumento De acuerdo a la técnica de interpretación Lo que nosotros tenemos Lo que nosotros tenemos es que Accedan a nuestros instrumentos Accedan al sonido A la música Y sea para ellos un disfrute Entonces vamos a ver La gran diferencia que hay En este aspecto Hay otras experiencias Desde musicoterapia Que son receptivas Es decir El usuario va a escuchar la música Música que hace el terapeuta Música que está grabada Y tiene una postura un poco más pasiva En el desarrollo de esta experiencia Pero si vamos a buscar Que a través de estas interpretaciones Estas improvisaciones O estas composiciones Logremos trabajar sobre la necesidad Que estamos explorando con él Otro método Que tenemos es la improvisación Donde el usuario hace música Ya sea cantando o tocando Yo sé que ustedes han oído El concepto de improvisación musical Que tienen los músicos Donde a través de manera magistral Hacen una interpretación espontánea Pero que esto está bajo unos ¿Cómo decirlo? Bueno Unos parámetros específicos Del área musical Es muy diferente Nuestra improvisación clínica Yo le permito O el usuario accede a los instrumentos Y su improvisación es totalmente expresiva Obviamente el acompañamiento Que hace el musicoterapeuta Si puede tener Digamos técnicas O acompañamiento O saber propio Desde la música Pero el usuario No lo tiene que hacer Aquí no importa Si el usuario Afina o desafina Si canta bonito Si canta feo Lo importante es que Tenga la posibilidad De expresarse A través de este recurso Sonoro Y por último Trabajamos también mucho Lo que es la composición Donde le damos la oportunidad A nuestro usuario De que componga Sus canciones Sobre lo que quiera contarnos Sobre lo que quiera decir Por ejemplo Si se está trabajando Con una madre adolescente Sobre su experiencia De ser madre ¿Cómo sería la composición De esta madre? Si estamos trabajando Con una pareja Que se encuentra En una situación difícil De su relación Que podríamos encontrar O sacar De esta composición Obviamente El usuario Hace toda la parte De escribir La letra Y la canción Y nosotros Como musicoterapeuta Lo acompañamos En el proceso Ya De la parte musical Entonces ¿Qué ritmo quieres Que la toquemos? ¿Te gusta más por acá? ¿Te gusta más por allá? Lo acompañamos En ese proceso Pero no tiene que ser Obligación Pues del usuario Obtener este conocimiento Hay unos protocolos De intervención Específicamente En el área De musicoterapia Lo primero Es hacer una entrevista A la familia O al usuario Sobre cuáles son Esas necesidades Y cuál va a ser El objetivo De nuestra intervención Luego Hacemos un recorrido Por la historia musical Y los gustos musicales De nuestro usuario Alguna vez Alguien me preguntaba Bueno Pero ¿Cuál es la música Para relajarse? ¿Cuál es la música Para concentrarse? ¿Cuál es la música Para ponerle al bebé Y sea más inteligente? Ustedes saben Parece curioso Pero uno se encuentra Con esas preguntas En musicoterapia No hay música curativa O sea Porque sería muy fácil Recetar y darles un CD Con el tipo de música Que tienes que escuchar Aquí lo que se valida Es la historia musical De nuestro usuario Si ustedes recuerdan La música Que fue importante Cuando eran bebés La música Que les colocaban Los papás La música Que escucharon Cuando eran niños La música Que les recuerda El primer amor La música Que les recuerda Esa primera tusa Que tuvieron La música Que me recuerda A mi hijo La relación Vincular Que tengo Con su padre Cada uno De nosotros Tiene una historia Musical Y si entramos Y si entramos A revisarla A evaluarla Si ustedes Están en ese ejercicio Se van a dar cuenta Que va a salir Muchísima música Que ha marcado Mi vida Y esa música Que cuando suene La radio Y a mi Como que me toca Un poquito El corazón O esa música Que a mi me gusta Es con la que vamos A trabajar No es la música Que el musicoterapeuta Quiere imponer Cuando yo tuve Por ejemplo La experiencia En el Santa Clara Con población Que consumía Sustancia psicoactiva Cuando entramos A preguntar Los gustos musicales De estos chicos Escuchaban rap Escuchaban hip hop Escuchaban música Que de pronto Para uno En mi experiencia Personal No era tan cercana Tu experiencia Como musicoterapeuta Es ponerte A averiguar A encontrar A validar Habían chicos Que rapeaban Mejor dicho De una manera Espectacular Y uno tiene que Entrar en sintonía Con esas necesidades Con esos gustos De los usuarios Cuando estuve En el instituto De genética Trabajando con población Con Alzheimer Entonces Que era en la misma semana Una música Totalmente diferente La ranchera Los pasillos Si de pronto El usuario Era del llano Entonces la música Que recordaba Era música llanera Si era de la costa Entonces El musicoterapeuta Tiene que tener Esa habilidad De moverse Por diferentes Experiencias musicales Y respetar Esos gustos musicales Obviamente Para mi Yo si lo hago Es también importante Ofrecer a la población Como otro tipo De experiencias Por ejemplo Si tu trabajas Con jóvenes Escuchan reggaetón Reggaetón Y no hay como Más experiencias Musicales Entonces También es importante Validar Lo que ellos tienen Pero también Invitarlos a conocer Y llevar Como otras propuestas Musicales Que no van a escuchar En la radio Que no van a escuchar Como en los contextos Cercanos que hay Y Hacemos un proceso De hacer medio De evaluación Vincular Sonora y música Para iniciar Para iniciar los procesos De intervención Con nuestros usuarios En este tipo De intervenciones Es muy importante Grabar videos Y grabar audios Digamos Hoy en día Los celulares Tienen muchas Aplicaciones Que te permiten Grabar el audio Muchas aplicaciones Que te permiten Grabar en video Entonces Es súper importante Para poder Tener los registros De nuestra Población ¿Alguna pregunta Y en cuanto A las actividades Que se han hecho De esa parte? A ver si te entiendes Qué referente Es aquí en Colombia Sí O qué referente Tratan de estar De universidades Realmente De otras universidades No Como les digo Si hay experiencias Desde educación especial Con música Hay muchas Pero específicamente De musicoterapia En la universidad Nacional Es donde encuentras Como el O sea que es Como la pionera En ese campo Sí En Colombia Es la pionera En musicoterapia Hay unos diplomados Que ofrecen Otras Instituciones O hay algunas Charlas Pero digamos La universidad Nacional Es la única Que en este momento Tiene la facultad Pues digamos Tiene la maestría En otros países Ustedes van a encontrar Que la musicoterapia Es un pregrado Porque realmente Si ustedes Se encuentran Un musicoterapeuta Debe saber De la parte musical Digamos que Para los que no somos Músicos Es una tarea Bastante grande Y tiene que saber De la parte terapéutica Y pues imagínate La cantidad De población Que maneja En otros países La musicoterapia La musicoterapia Es pregrado Y una vez termina El pregrado Ya vienen En profundizaciones O especializaciones En maestrías Y hasta doctorados En áreas específicas Pero aquí en Colombia Solamente es la Universidad Nacional Y pues vuelvo Insisto Van a encontrar Muchos lugares Y no es que esté Criticando Hay muy buenas Experiencias De psicólogos Que están trabajando Con música De terapeutas Que están trabajando Con música Pero digamos Tenemos que ser Muy cuidadosos Porque hay Este tipo de métodos Este tipo de procedimientos Se estudian En la maestría Si me entiendes Si hay experiencias De educación musical Si hay Por eso en la primera Experiencia En ningún momento Dije que era Musicoterapia Porque pues no lo es Pero digamos Que si hay que ser Muy cuidadosos De que La musicoterapia Solamente debe ser Ofrecida por un Musicoterapeuta Es decir Que si usted Como educador especial Que fue lo que me pasó A mí está motivado Por algún tipo De vinculación Digamos en esta área Se tiene que formar En el área de arte Entonces pues para poder Acceder a la musicoterapia Tuve que estudiar Años antes música Y hoy en día Todavía estoy estudiando música Porque como No fue mi profesión De base A diferencia de otro músico Que estudió musicoterapia Seguramente Tiene que fortalecerse Más en el área Donde yo Como mi formación De base Fue como educador especial Me siento más Fortalecida No sé si contesté Sí Contaste Tú ¿Qué contaste? Yo quiero saber ¿Qué referentes puntuales De autores Teóricos? Ah Autores teóricos Bueno Hay un montón Con los que yo trabajo Con los que yo trabajo Específicamente Ah bueno Entonces te voy a contar Por lo menos En el área de educación especial Está Gabriel Federico Que es un psicoterapeuta Argentino Hace poquito Nos estuvo visitando Él tiene un trabajo Bastante importante Con población Con discapacidad En general Tiene la ventaja Que es padre De un joven Hoy en día Con parálisis cerebral Entonces tiene una propuesta Muy bonita Y muy interesante Y trabaja también Mucho Todo lo que es Específicamente Toda la parte De musicoterapia obstétrica Y musicoterapia Con bebés Pero vas a encontrar A bruxia Vas a encontrar El método Yin Digamos que en este momento Yo no los Coloqueo No los Profundice Porque no sería como El momento para abordar Pero si ustedes Están interesados Si quieren al final Les dejo mi correito Y ustedes me pueden Escribir Y les puedo Profundizar En este tipo De bibliografía Si la quieren buscar Por internet Hay mucha información Busquen sobre todo Las publicaciones De revistas O los journals Que es donde Digamos han pasado Por procesos Más estrictos De revisión Y de investigación Y por supuesto En la universidad Nacional Van a encontrar Como les decía Todas estas investigaciones Hay muchos trabajos En esta sala Pero si quieres Al final Cruzamos Como la información ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno Les voy a contar Un poquito De cómo se ejecutan Las sesiones Específicamente En musicoterapia Hay un momento De encuadre Que yo lo organizo Mucho a través De la rutina Trabajo sobre todo Con niños Entonces Que sepan Que tienen que Traer los instrumentos Que tenemos Que disponer El espacio Que se tienen Que quitar Los zapatos Esas rutinas Iniciales Son como muy Importantes Para ellos Viene El momento De apertura De la actividad Que siempre Hacemos la canción De saludo O varias canciones De saludo Dependiendo De la que Estemos trabajando Y buscamos Y buscamos mucho La manipulación De los instrumentos Que es lo que Más les llama La atención A los chicos Después viene El desarrollo De la actividad Central Donde Ahí trabajamos La necesidad Específica Que queremos Abordar O las necesidades Específicas Que queremos Abordar Con nuestro usuario Puede ser Desde lo cognitivo Desde lo motor Desde lo comunicativo Desde lo social Desde lo vincular Y por último Hacemos el cierre De la actividad Ya sea con una despedida Una actividad corporal Digamos que para mí Es muy importante La parte De desarrollo corporal El movimiento El juego El baile El trabajo Con objetos sensoriales La exploración De su propio cuerpo Y en otras ocasiones Trabajamos Todo lo que tiene Que ver Con relajación ¿Preguntas Hasta el momento? ¿Cantadas? Básicamente Ahorita al final Van a tocar Un ratito Instrumentos Para que no se canse Vemos El objetivo General Específicamente En mis intervenciones Es fortalecer El desarrollo Cognitivo Motor Comunicativo Social A través de la participación En actividades corporales Sonoras Y musicales Como ustedes se dan cuenta Estamos hablando De un desarrollo Integral Y adicionalmente Todo lo que tiene que ver Con el equilibrio Del ser social Y Afectivo He traído Algunos videos Para que ustedes Tengan la oportunidad De observar Pero pues no Nos vamos a alargar Porque sé que están Un poquito cansados Y seguramente Lo que quieren Es más Tener como la experiencia Les repito Estos videos Han sido autorizados Por las familias Con las que trabajamos Y he traído Tres usuarios Con diagnósticos Diferentes Parálisis cerebral Síndrome de Down Y síndrome de Angelman Entonces si quieres Puedes poner el primero Nuestro primer casito Es una chica Con parálisis cerebral Está ocupada Siempre por sus ciudades Eso Con parálisis Nos vamos a saludar Por su salud ¿Qué sonido que es? La derecha Triángulo ¿Ya se está en mi? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la derecha? La clave 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La clave ¿Qué es? Bueno Gracias a la clave Tenemos que con ella Quiero que hacerles mucho La toma de decisiones La comunicación Y expresión De ideas Y toda la parte De desarrollo comunicativo. Entonces, como se dan cuenta, es una chica totalmente comprometida desde Lomondor, requiere un apoyo adicional que es su auxiliar de enfermería. Ahí ven dos chicas porque ellas estaban haciendo el empalme, porque iba a terminar el proceso con una de ellas, y me parece muy importante el desarrollo del lenguaje. Obviamente es una chica que no tiene un habla legible, entendible, pero lograba vincularse a través de sus posibilidades sonoras, a través del grito, a través del gesto, a través de la decisión, con la mirada de qué instrumento debía elegir, a pesar de sus limitaciones motoras, y con ella ganamos muchísimo en lo que fue la postura, aunque requiere el apoyo, digamos, lograba sostener por más tiempo la cabeza, lograba ajustarse lo más que podía, en una alineación mucho más cómoda, y la ejecución y apertura de la mano para la interpretación de los instrumentos era supremamente motivada. Ahora sí, ¿quieres llevar? ¿Lista, Juliana? ¿Lista, Juliana? ¡Suscríbete al canal! 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 El problema es que los videos yo pongo en la cámara y pasan cosas como esas, me corto la cabeza, después, no, no, porque no tengo, digamos, no hay nadie que esté adicionalmente filmando, ustedes a veces no le cacho a los videos. Pero un poquito el adjetivo es para que vean el desarrollo del lenguaje que tiene esta chiquita al contestar y el desarrollo cognitivo que tiene cuando yo le pido que me diga qué más quiere hacer. Estamos hablando en elección y toma de decisiones y comunicar ideas. ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Julieta? ¿Quién es? ¡Yo! ¿Y qué tal si Julieta? ¿Qué vas a hacer? ¡Correr! ¡Correr! ¡En ese cuadrecito del radio! y esta mujer que le gusta dormir, y esta mujer que le gusta dormir... desde el trabajo domiciliario que yo hago, siempre les insisto a las familias que la única condición que pongo es que me den un espacio y le da intervención a distracciones de otros, ¿no? porque es muy difícil hacer una intervención cuando pasa la abuelita, la mamá, el papá es muy, muy complicado Es como julieta que quiere cantar, con su bandero va a tocar, mira acá. Baten las manos con el compás, baten las manos para empezar, baten sus manos con el compás, baten las manos para empezar. Y dice, arriba, y dice, canta conmigo, un, dos, tres, que empiezo, que empiezo otra vez, un, dos, tres, que empiezo otra vez. Ahí está, sonando lo que es imitación, seguimiento excepcional, forma musical. A partir de una forma musical, ella debe identificar los momentos de pausa, los momentos de silencio, los momentos de ejecución. Cuando hablo de la forma musical es que nosotros identificamos que la canción tiene diferentes momentos o diferentes partes. Y lo que hacemos es identifiquen, si quieres para adelante un poquito, hay ejecuciones diferentes en cada una de estas partes. Más, 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 m Ya estamos en la mitad de la sesión de una hora y si se dan cuenta ya empieza a distraer los periodos de atención y concentración son cortitos y cuando está en grupo disminuye mucho más. Y ya empieza a hacer cosas diferentes con las maracas, con los instrumentos. Entonces con ella la intervención se ha centrado mucho en el fortalecimiento de dispositivos básicos de aprendizaje, atención, concentración, seguimiento instruccional, imitación, memoria, porque si se dan cuenta a ella ya se te ve otras cositas. Entonces para variar un poquito la sesión y para que ella vuelva nuevamente como a tener este espacio de aquí, la última parte de la sesión por eso trabajo mucho el desarrollo corporal, que ya ahí bailábamos, ahí ya nos movemos. Si quieres mira en el 4, 5, 7 El trabajo con píteres, con telas, con pañuelos, los motiva muchísimo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Llegar hacia abajo! ¡Llegar hacia arriba! ¡Uy, mi Dios! ¡Llegar hacia abajo! ¡Escucha! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo soy el muñeco, el muñeco de trabajo, no soy alejo, mi amor, no soy gordo, mi flaco. Julieta me abraza y me mueve los brazos, me sacude la sierra por la sierra y me hace bailar. Obviamente esta canción, sesiones anteriores, yo bailaba y cantaba con ella. Lo que hacemos ya en las últimas sesiones es que se quita el modelo visual que soy yo y ella debe hacer la discusión a partir de lo que recuerde y también de su capacidad de escuchar lo que está pasando en la canción. Me duele hacia abajo, me duele el costado y me duele hacia atrás. Le digo a Julieta que estoy muy encantada o me voy a ir a caminar y me acuesto a dormir. Me duele a buscar la tela para acostarse a dormir porque también le gusta mucho el espacio de relajación. Esta es una chiquita que lleva conmigo un año de proceso y eso sí le voy a agradecérselo a la mamá, que es una mamá que ha visto la motivación y el desarrollo y el fortalecimiento de estas habilidades de tipo cognitivo que siento que lo que más hemos trabajado con ella y el desarrollo del lenguaje que le ha permitido como mantenerse durante el proceso. Es muy difícil en los procesos terapéuticos y pedagógicos cuando tienes procesos interrumpidos o que no son lo suficientemente largos. Y para terminar, ahí ya termina la sesión. Además, como conocen tanto la estructura que ellos mismos pueden decidir si bailan, si se duermen, si sacan la tela. Digamos, se les da esa posibilidad. Y el último casito que tenemos aquí es una chica de 10 años, si quieres empieza con este plato, que tiene síndrome de Angelman, que básicamente estamos hablando de un antérfisis cognitivo, pero también tiene una hipotonía que ha sido muy difícil, digamos, o el tronco se ha centrado mucho en la manipulación de los instrumentos. Ese fue el primer día que le llevé las placas y lo que le estoy haciendo, le estoy invitando a que haga una exploración libre de la sonoridad de las placas. Esa exploración de instrumentos, en el caso de ella, cuando inicias puede durar mucho tiempo, digamos que no hay un momento tan estructurado desde hasta aquí llega la exploración, sino que el chico explora. Alguna vez le llevé el palo de agua y duró más de 20 minutos solamente escuchando el sonido del palo de agua. Si se dan cuenta los brazos no logran flexionarlos, los codos están totalmente extendidos. Y disfruta mucho de la vibración. Cuando trabajamos con el tambor se queda, prefiere no ejecutar, sino poner las manos y sentir la vibración. Le pone el pie a la guitarra para sentir la vibración. O en una parte del video pone las manos sobre las placas y siente la vibración de los instrumentos. Y con ella también trabaja mucho lo que es iniciativa. Siempre está esperando que sea uno el que recute, uno el que haga, es decir, tiene una sesión muy receptiva, pero hay que motivarla para que ejecute. Ahí básicamente cuando pone las manos así, siente la vibración. Y descubre que cuando se chocan las dos baquetas hay un sonido diferente. Como les digo, con ella se hizo un tronco largo, se está haciendo un tronco largo que es de la exploración de instrumentos. Hubo otra exploración que hicimos también con la guitarra, donde lo que más le llama la atención de la guitarra, si quieres ese también lo puedes adelantar un poquito. Más que las cuerdas de la guitarra, es la caja percutiva de la guitarra, es decir, la utilizamos como tambor. Lamentablemente en el video no se alcanza a ver el tambor o la ejecución del tambor, pero ella todo el tiempo está buscando tus manos para que seas tú quien toque por ella. Entonces también como ese distanciamiento de que yo le toco y espero que ella toque también. Ella ahí mete las manos por debajo de la guitarra y soy yo quien se las saque y se las pone encima. Pero en las primeras sesiones ella no hacía eso, esperaba siempre como hubo la recepción de los honoros. Y la idea es que el musicoterapeuta se vincule a la propuesta sonora de ella. Si ella está tocando más rápido, yo la acompaño en esa sensación y no trato como pasaría en la educación musical, que más que un pulso porque no es el objetivo de la intervención. Como les digo, ahí digamos ella empieza a buscar, a voltear la guitarra, a explorarla ya por el otro lado, por el lado de las cuerdas. Un instrumento te brinda temperatura, textura, sonoridad, tamaño. Estos chicos que tienen tantas dificultades en los agarres, el tener la posibilidad de explorar diferentes tamaños, pesos, es muy enriquecedor. Estos chicos que tienen tantas dificultades en las cuerdas. Y como les digo, ahí podemos durar horas haciendo la exploración del instrumento. En este proceso en particular, que como se dieron cuenta con los otros chicos, digamos en ese momento de los días que vieron no había tanta exploración. Con ella hemos trabajado mucho el respeto del turno, la capacidad de escucha, el culminar las actividades, porque al principio exploraba todo, tocaba todo y eso es válido, pero también hay que empezarle a dar una estructura. Entonces si estamos tocando el tambor, ella reconoce, tiene un buen desempeño cognitivo, reconoce muy bien las formas musicales de las canciones. Ella sabe cuando una canción se va a terminar, ella sabe que instrumentos tocamos en determinada canción, lo cual me da a mi cuenta que hay un muy buen desarrollo cognitivo, pero su desarrollo corporal no va al ritmo del desarrollo cognitivo. Entonces en las últimas sesiones, que casualmente esta sesión la filmamos ayer, trabajamos mucho eso, el respeto del turno y el que culmina esta vida. y que siga la indicación. Escucha, espera, escucha. Vamos a escuchar el primer instrumento que tengo yo. Mírame a mí, acá. Ojalá, Mariana, ojalá, Mariana, como esta. Eso sí es un ejercicio que espera. Siempre quiere estar haciendo algo. Y ahí ya entramos a que escuche. Hola Mariana, hola, ¿cómo estás? Escucha. Y las marañas, y las marañas, toca Mariana, toca Mariana, busca las marañas, busca las marañas, busca las marañas. ¿Cuáles son las maracas? Maracas, cogelas. Las maracas, cogelas. Maracas, escucha Maracas, ¿cuáles son? Muy bien. Y la otra, la otra, la otra. Eso. ¿Cómo suena? Y las maracas, y las maracas, toca Maracas, toca Maracas, toca las maracas. Maracas, toca las maracas, toca las maracas, toca las maracas, toca las maracas. Maracas, vamos a seguir con las maracas. Bien cogiditas. Bien cogiditas, ¿cómo suena? Eso. Ahora, con ella también ha sido muy difícil el trabajo de línea, de llevarlo de su objeto hasta el medio. Entonces, no trabajamos tambor grande, sino trabajamos un tambor humano. Si quieres, suele, 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 suele. Duro, duro, que se oiga. Madre, que se oiga. Para que suene la guitarra, con las pies. Bien cogidas. Para que suene la guitarra. Con ella, por ejemplo, hacemos una intervención dos veces a la semana, lo cual permite como avanzar mucho más rápido en los procesos de intervención. ¿Ah? No, ahí está la tela. Ahorita. Ahorita vamos a trabajar con la tela, pero todavía. Vamos a esperar un ratico. Digamos, ese tiempo de espera, cuando yo llego, ella ya me muestra los idios, ya me muestra la tela, soy yo la que tiene que regular y darle esos tiempos de espera. Porque, pues, en esta vida ella no puede obtener todo lo que quiere en los tiempos que ella quiere. Y ahí ella hace un trabajo con claves que siento yo que ha sido el instrumento más difícil de ejecutar por el tamaño de la clave y porque requiere llevarla a línea media y requiere parte de hecho de que haya coordinación para ejecutarla. Eso antes ella no lo hacía. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué tal, Mariana? Ya estamos, Mariana? Da, 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 da ¡Da, da, da, da! ¡Yay! El barco de pincel, se puso una cita. Ahora pince Martín, ¿ya vienes? ¿Cómo va? ¿Se va a estar con mi trabajo? Me está preguntando por los papás. Mamá, porque tiene un cronómetro interno, que ella cuando sabe cuándo se va a acabar la clase, cuándo se va a acabar la intervención y cuándo van a ser los papás. Y también hemos trabajado mucho en coordinación oculo-manual, lo que permite mucho los instrumentos que tengan la posibilidad de ver lo que están interpretando, lo que están tocando. Esos eran como algunos de los videos que quería compartir con ustedes, como para que vieran más de cerca el tipo de intervención que hacemos. Rápidamente, solamente les voy a mostrar unas dispositivas, si les quieren tomar foticos sobre los objetivos que se trabajan en estas áreas, específicamente con estos tres casos que tuvimos. También tuve la experiencia de trabajar en IPS, esos centros terapéuticos, también en el área de musicoterapia, aunque hoy en día la musicoterapia no es reconocida por los, digamos por el post dentro de las terapias obligatorias, algunos centros terapéuticos le están haciendo la apuesta de empezar a vincular las artes y la musicoterapia en estos espacios. Si quieres, sí, pasa. Entonces, esto es un poco como los objetivos desde el desarrollo cognitivo, como les decía, dispositivos básicos de aprendizaje, seguimiento instruccional, todo lo que tiene que ver con causa y efecto, el desarrollo de la percepción y habilidades sensoriales motores, y para mí es súper importante el desarrollo de la creatividad y de la imaginación con estos chiquitos. Tomas de decisiones sencillas. A nivel comunicativo, pues ustedes mismos lo vieron, lo que fue el desarrollo del lenguaje a partir del canto, a partir de las respuestas sencillas, optimizar los recursos verbales para que expresen necesidades e intereses, ya sean corporales o ya sean gestuales, y el desarrollo fonológico, sobre todo a través del trabajo de división silámica en las canciones. Frente al desarrollo mover, pues por supuesto promover la exploración y reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo, todo lo que tiene que ver con planeación motora, coordinación, postura. El desarrollo de la noción de pulso y patrones rítmicos sencillos. Aunque no es el objetivo principal de la musicoterapia desarrollar estos conceptos en un niño, si se dan de manera natural, es decir, a partir del trabajo de musicoterapia, con la percusión yo ya empiezo a notar que están reconociendo la noción de pulso, que empiezan a imitar patrones sencillos, y esto a futuro a qué le va a servir al chico en su proceso de lecto, escritura, porque en los procesos rítmicos trabajamos lo que es el acento y la subdivisión. Y por supuesto el trabajo de las posibilidades también sonoras que tiene su propio cuerpo y de las posibilidades de explorar el espacio. Y por último, y para mí es muy importante, siento que mi trabajo como educadora especial en los diferentes espacios y contextos donde he estado, ha recalcado muchísimo todo lo que tiene que ver el desarrollo de las habilidades sociales, porque nosotros utilizamos mucho el discurso de la inclusión, de cómo los chicos deben ser incluidos, cómo los chicos deben moverse en espacios cotidianos, pero va a ser mucho más fácil para estos chicos tener este acceso si hay un adecuado desarrollo de sus habilidades sociales. Aunque ustedes tienen intervenciones individuales, estos chicos tienen también intervenciones grupales, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con interacción con pares, interacción con mediadores, tolerancia, respeto, habilidades cooperativas, empatía, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la tolerancia a la exigencia del entorno. Y tuve un caso específicamente de hiperactividad, donde el desarrollo corporal era muy importante, o sea, para él bailar, correr, saltar, dar botes, cantar duro, moverse y al final llevarlo en proceso de relajación, fue bastante positivo dentro de su proceso formativo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Mucha carreta? Ah, bueno. Y por último, ahí está mi correo, tengo dos correos. El Hotmail, es que no sé, pero no, en el que les quede más fácil, pero de pronto el Gmail para mandarles más información en el Gmail. Ustedes me escriben, me dicen qué teodos tienen, qué materiales puedo reenviar. Me acuerdo que es una de las pedagógicas que estuvieron acá. Como muchísimo gustan lo que les pueda colaborar, de pronto me dan tiempito para responderles o para darles un buen material. ¿Tú tenías una pregunta? Bueno, buenas noches, mi nombre es Diego, soy estudiante de Cienciatura en Ciencias Tecnológicas. Mi pregunta puntual es, presupuestos para implantar el proyecto en colegios de pago de recursos económicos, que manejen personas con este tipo de población, como las alcaldías, que manejen, si ya manejan programas. Quisiera saber qué presupuesto hay para este proyecto, para enfrentarlo con alcaldías pequeñas en las minas. Bueno, mira, lo que yo veo es que para las familias, hoy en día específicamente con población con necesidades educativas especiales, el área de artes o la intervención a través de las artes está siendo supremamente novedosa. Yo recuerdo hace 15 años cuando mi tesis de degrado fue en teatro, fue muy difícil que alguien me la coordinara, fue muy difícil que alguien me entendiera el discurso, fue muy difícil como ejecutarla porque no sonaba mucho, no había mucha intervención. Para mí es una sorpresa muy grande, muy agradable, que hoy en día haya en la universidad una línea de artes, y una línea que le esté apuntando a estos proyectos. Yo que veo con las familias con las que me he relacionado, en las IPS donde he trabajado, y en la experiencia misma que he tenido como musicoterapeuta en la universidad, es que se están abriendo muchas puertas en alcaldías, en centros comunicatarios, en centros de estimulación adecuada, en los colegios donde le están dando realmente importancia y relevancia al tema de musicoterapia. Decirte cuánto presupuesto sería, es como complicado, pero sí, evidentemente ustedes ven cuál es la materia prima que como musicoterapeuta debes tener, instrumentos, instrumentos variados, obviamente aquí trajimos los más pequeñitos y el mejor y fácil desplazamiento, pero debes tener una sala condicionada, como se dieron cuenta siempre trabajamos en el piso y descalzos, entonces debes tener colchonetas, cojines, variedad de instrumentos, diferentes tamaños, y me parece que si eres del área de diseño tecnológico, y me lo puedes suscribir en el correo, hoy en día hay muchos ingenieros, diseñadores, que están haciendo aplicaciones o diseños, sobre todo para aquellas personas que tienen dificultades en la movilidad, para la construcción y acceso del material. Entonces, por ejemplo, para un chico que tiene dificultades en el agarre, tener unas paquetas más gruesas, o con una agarradera especial, o digamos los checres que no puedes hacer agarre completo, haces amarres alrededor de tu cuerpo, o para el chico que solamente mueve la cabeza, hacer como un dispositivo o una aplicación específica, sería supremamente novedoso. Hoy en día, por supuesto, desde lo tecnológico, encontramos programas donde pueden tocar instrumentos, crear canciones, pero digamos, a mí en lo personal me gusta mucho como acceder al objeto en vivo, pero sí siento, y es la invitación a ustedes como educadores especiales y más, que se han visto interesadas por esta línea en el área de arte, que investiguen, que se formen, que profundicen, y que se mueven en diferentes contextos, porque para mí ha sido muy gratificante y sorprendente, como algunas familias han dicho, es que yo veo que a través de tu terapia, la niña se concentra más, porque uno pensaría que los papás, bueno, la está pasando rico y está jugando, y está saltando y está cantando y tan bonita. En una hipersa donde yo trabajé, en un momento los papás decían, no, pero es que queremos más musicoterapia, sí, pero es que la musicoterapia no está dentro del tránsito, no, pero es que nosotros nos damos cuenta que es una alternativa novedosa, llamativa, digamos que con la música tú no peleas, los chicos, por más comprometidos que estén, se vinculan, juegan, les parece supremamente motivante, tener la vinculación y la interacción, entonces yo siento que hay muchas cosas que hacer, pero sí tenemos que formarnos muchísimo más en esos lenguajes, como les decía al principio, para poder coordinar una actividad con un artista plástico, con un teatrero, con un músico, hay cosas de su lenguaje que yo tengo que aprender para que podamos tener una comunicación fluida de la mala. No sé si en algo responda como tu pregunta, pero insisto, si te metes por ejemplo en internet y relacionas, qué sé yo, herramientas electrónicas o dispositivos adaptados o ese tipo de cosas. Si, por ejemplo, el proyecto de la alcaldía de Bogotá, ¿crees que te lo avalan para que se implante a través de políticas y de una reconsecavar o algo? Yo siento que se han tocado puertas importantes, por eso les decía hoy en día, en la psicoterapia hay en hospitales, que ese es un espacio supremamente restringido, hasta para entrar en una guitarra es un problema. Hay espacios donde, digamos, en esta Bogotá humana se ha dado la oportunidad de tener diferentes proyectos desde el área de artes, el proyecto de 40 por 40 le da la posibilidad a muchos chicos de acceder a procesos formativos desde el arte, este año se han vinculado colegios de institución especial a este proyecto de 40 por 40, entonces yo creo que sí es nuestra labor ir tocando puertas y hacer redes de apoyo, que me parece que es muy, muy importante, por eso estos espacios, de que ustedes conozcan otras propuestas y que podamos compartir experiencias. Buenas noches, yo quisiera preguntarte, pues tú nos contabas ahorita que el primer acercamiento que se hacía era un poco para que el chico tuviera el primer acercamiento con el instrumento, yo quisiera saber si antes de esa sesión habría algo previo donde te permita conocer al chico, sus características, sus necesidades, sus gustos, sus intereses, para comenzar pues con la intervención. Gracias. Como les decía, al comienzo lo que hacemos es una entrevista con los padres, digamos que en el caso de estos chicos fue una entrevista con los padres y generalmente yo lo que le digo a los papás es que vamos a tener entre tres o cuatro sesiones diagnósticas, es decir, ellos me cuentan quién es el chico, qué necesidades tiene, hago los primeros acercamientos, es decir, sesiones donde hacemos una evaluación de su vinculación con el espacio, con los instrumentos, su nivel de tolerancia, de seguimiento instruccional, de atención, de concentración, desarrollo del lenguaje, dependiendo de lo que queramos trabajar y después de estas cuatro sesiones yo les entrego a los papás un informe como de ese primer diagnóstico y cuáles serían los objetivos a trabajar. Digamos, para mí ha sido nuevo esta intervención domiciliaria que no la había hecho antes pero me parece que es muy llamativo para las familias tener la posibilidad de que el terapeuta o el pedagogo vaya a sus casas. Yo diría que no es el espacio ideal pero hay algunos acuerdos que debes hacer con las familias. Digamos, con el último pedagogo con esta chica, a veces está prendida la lavadora y es un distractor para ella. A veces hacen chocolate me pasó un día y estaba haciendo chocolate y el aroma del chocolate la dispersó totalmente y empieza con Cialorrea. Pero yo también digo este es el mundo real, no los podemos aislar en ciertos lugares donde no haya ningún estímulo para tenerla totalmente concentrada. Entonces, un poco la interacción por más que uno dice bueno, es un servicio domiciliario, es una intervención domiciliaria, sí tengo que entregar informes mensuales, no mensuales, mensuales a las familias, pero ese primer encuentro sí se hace con las familias donde les decía que miramos la historia musicoterapéutica, muchas veces los papás dicen le gusta la música pero no sé cuál música o yo veo que hay ciertos programas de televisión donde se mueve, donde le gusta cantar, pero sí es importante como una evaluación inicial para conocer los procesos. Lo mismo cuando haces procesos grupales, es mucho más dispendioso porque hay necesidades particulares que se deben medir con la necesidad grupal también. ¿Alguna pregunta? Me gustaría saber si en algún momento de la sesión se hace alguna actividad como de juego libre o de operación libre del instrumento o si siempre es dirigida o la terapéutica. No, digamos que hay algunas que son dirigidas, que fue la mayoría que ustedes vieron, a otras que son de exploración libre, pero sí hay motivación y vinculación del musicoterapeuta. Por ejemplo, en procesos de relajación a mí me gusta mucho trabajar mandanas con los niños, es decir, la parte gráfica y motora también se hace. Hay coreografías que son dirigidas, pero también otras que son totalmente libres. entonces hay improvisaciones que son referenciales, es decir, donde yo le doy el referente a trabajar o donde lo doy totalmente libre. ¿Qué habilidad debemos tener? Detectar esos emergentes que nacen de los chicos, como esas iniciativas, esas motivaciones. Yo puedo tener un plan de trabajo, pero me sorprende cuando la chica me saca la tela y ahí me está diciendo quiero que repitas esta actividad. O yo puedo decir vamos a hacerlo con el tambor y yo me diga no, lo quiero hacer con el pandero. Y eso también depende de lo que quieras trabajar. Hay chicos que son muy desestructurados, como el último caso, donde la intervención sí tiene que llevar a estructurarlo. No, espera, escucha, el que yo te diga necesito estructurarlo y fortalecer seguimiento instruccional. Mientras hay otros chicos que son supremamente estructurados donde la parte de expresión no se da, entonces, pero toca, no toques como yo te digo, como quieras, explora, tócalo por aquí, digamos dependiendo el caso, haces como el manejo. El último caso, que fui muy directiva, sí es un trabajo más de estructuración. ¿Alguna? Bueno, yo quisiera saber si desde la experiencia ha habido algún chico que se sienta atacado o rehace hacia la musicoterapia y cómo ha sido el trabajo y el proceso para que el chico al final le guste, se interese, aprenda, conozca y participe en la intervención. En lo personal, yo no he tenido ningún caso donde el chico rechace la música porque es un espacio muy lúdico, ellos ya realmente llegan a jugar, a explorar, a cantar, a bailar. Si hay, digamos que a diferencia de otras terapias, la musicoterapia no tiene restricción para el ingreso, si hay un tipo de epilepsia que a partir de estimulación sonora se produce la convulsión, no recuerdo muy bien cómo se llama en este momento pero digamos sería el único caso donde estaría restringido. He tenido intervenciones con chicos autistas donde mi experiencia inició grupal en la IPS donde estaba trabajando que es Ríe y sí les dije que me parecía mucho mejor hacer unas intervenciones más individualizadas porque los procesos eran totalmente diferentes los unos a los otros entonces un proceso individualizado de un tiempo más cortico que empezamos con media hora fue mucho más benéfico y hacia el final de la intervención ya hacíamos grupitos de a dos chicos que fueran más similares pero obviamente la intervención es muy diferente porque la exploración sí puede ser mucho más fuerte tenía chicos que les gustaba era saltar o sentir las vibraciones tentado sobre la tambora el contacto físico y el desarrollo corporal no era igual entonces digamos estos procesos sí los hice acompañados de las dos mamás pero yo os diría que una gran ventaja que tiene la música es que es motivante lo vieron en el primer caso a pesar de que ella no tiene las posibilidades corporales para ejecutar la misma motivación hace que ella se vaya vinculando a partir de sus posibilidades bueno buenas noches yo quería preguntarte pues tú comentas que están trabajando bueno por ejemplo en tu caso en el estudio de los cuadros especial hay varias varios profesionales que ingresan a la maestría digamos cuál sería la o sea asumen ellas pues como del proceso educativo de la formación pues como tal el ¿cómo se llama? la profesión ¿sí? o bueno el cargo pero habría como alguna diferencia en la forma de implementación por ejemplo desde tú como educadora especial con el conocimiento de musicoterapia una terapeuta con el conocimiento de musicoterapia un psicólogo o sea si hay alguna diferenciación y pues ¿cómo se diferencian esos procesos? evidentemente sí evidentemente un musicoterapeuta que es musico psicólogo terapeuta y no ha tenido experiencia con población con discapacidad va a ser una experiencia diferente a la mía que llevo 15 años trabajando con este tipo de población o sería muy diferente para mí por ejemplo hacer una intervención con Alzheimer que fue una población por la que también me acerté y trabajé algún tiempo era diferente para mí a mi compañera terapeuta ocupacional especializada en demencia en esa intervención si me entiendes obviamente si hay unos conocimientos generales pero la profesión de base sí te da un conocimiento adicional por eso yo les decía en la primera experiencia de la escuela de música el ser educadora especial me permite llevar un discurso de diferencia al que llevaría un psicólogo al que llevaría un terapeuta ocupacional entonces a mí me parece que es una gran riqueza que seamos educadores especiales y que podamos complementar esta fortaleza como profesional en algún momento también yo pensaba yo no me puedo vivir en este espacio soy educadora especial en este espacio soy musicoterapeuta en este espacio hago teatro con los chicos porque ya es una formación complementaria que yo tengo entonces lo de habilidades sociales que yo llevé a la escuela ese desarrollo fue por mi experiencia como educadora especial que me dice mire métanse por este lado que por ahí es interesante hay musicoterapeutas que no trabajan tanto la parte corporal ¿por qué Juliana así la trabaja? porque hay unas herramientas desde el trabajo del cuerpo y del teatro que he aprendido y que he ido recogiendo que yo implemento ahí me gusta hacer mandalas entonces llevo esa experiencia al trabajo que tengo entonces si creo que tienes una identidad particular evidentemente si tú tienes un interés un gusto un hobby o una formación adicional pues va a ser muchísimo más enriquecedor tu trabajo y siento que hoy en día la clave está en trabajar con otros y aprender a trabajar en el mismo lugar hay profesionales que son muy celosos de que uno entre de que uno vaya de que uno entre de que uno grave y yo se me doy cuenta que en otros países las experiencias se fortalecen más es a través de esas redes de apoyos vengan y trabajen conmigo vengan y graben vengan la recalimentación en musicoterapia se trabaja mucho lo que es la supervisión es decir después de egresado y graduado tú tienes que llamar a otros musicoterapeutas con más experiencia a que vengan a supervisar tu trabajo por eso grabamos tanto mando el video bueno qué opinan cómo lo ven por dónde lo retomaría tú entonces si digamos que uno se hace como profesional de acuerdo a las experiencias que tengas y siento yo que el momento de irlas buscando y de irlas fortaleciendo es en este momento en el que ustedes están en el pregrado yo cuando estuve en mi pregrado estuve todo el tiempo en el grupo de teatro de Torreón aprendí teníamos un enfoque sobre cómo el teatro puede servir como herramienta pedagógica para en los contextos escolares salí me gradué seguía en el teatro yo creo que Edgar se acuerda que casi me tienen que sacar con abogada porque no me quería ir y mis primeras experiencias con este tipo de población fue desde el área del teatro después me empezó a inquietar la música pero obviamente tuve que estudiar durante varios años cosas básicas de música para poder acceder a la maestría y en la maestría compañeros sufrían por las clases de neurología y yo sufría por las clases de música o sea ahí te das cuenta que nos teníamos que compensar los unos con los otros de acuerdo a las habilidades que tuviéramos entonces creo que si ustedes han escogido la línea de artes es su interés es su motivación aprovechen la universidad hay grupos de teatro hay grupos de narración oral hay grupos de música hay bueno hay actividades deportivas váyanse cultivando váyanse formando en eso para que el día de mañana sean profesionales muchísimo más competentes en estas áreas ¿algo más? ¿quieres tocar? ¿cantar? tengo una pregunta hola buenas noches bueno la última pregunta es como que me cuentes la experiencia ya que ahorita nombrabas que había trabajado con la psicoterapia entonces me quedo como en internet y le vas a ver como fue ese abordaje yo específicamente no lo trabajé pero ha habido trabajos desde la universidad nacional en psicoterapia educativa donde abordan el trabajo de uni con población ¿qué te puedo decir? como a través de la composición de una canción los chicos pueden recrear una experiencia como a través de la improvisación pueden reconocerse y validarse desde sus propias sonoridades como a través del trabajo del cuerpo puedes entrar en relación con el otro entonces me puedes escribir y te busco algo en internet o miro lo que tengo ahí o puedes buscar en internet musicoterapia bullying y estoy segura que te van a salir a algunos trabajos como digo yo no lo he trabajado digamos mi experiencia ha sido más con este tipo de población y mis prácticas si fueron en alzheimer y demencias y en el hospital Santa Clara con población con problemas de drogadicción ¿has trabajado con bipolaria? no he tenido la oportunidad de trabajar específicamente desde musicoterapia con esta población no pero también vas a encontrar trabajos en el área de psiquiatría y musicoterapia con esta población es supremamente importante el poder validar y expresar sus necesidades sus intereses sus miedos sonorizar y volver los sonidos cuando digo expresar no solamente es de hablar y de componer sino también de sonorizar pero vas a encontrar muchísimo trabajo buenas noches me gustaría saber si digamos para realizar la musicoterapia hay que realizar con un proceso de empatía y de acercamiento con las personas no hay programas formativos que hagan como ven en musicoterapia con los padres para que sean ellos mismos los que realicen ese acercamiento con sus propios hijos la primera pregunta era las intervenciones obviamente pueden entrar los padres pueden no entrar en mi caso generalmente ingresos desde el comienzo como para conocer la terapia pero yo he visto que los papás quieren buscar también mayores niveles de independencia y de autonomía en los chicos por eso sale mi trabajo de posgrado o mi tesis de posgrado fue específicamente con población con parálisis cerebral y sus cuidadores y fue midiendo el nivel de estrés de las familias que tenían niños con parálisis cerebral la vinculación la experiencia tuvo como dos momentos una directamente con los chicos y un momento solamente con los padres donde los padres podían expresar a través del canto de la composición de la música de la improvisación de su cuerpo ese nivel de sobrecarga que sentía al tener un hijo con necesidades especiales entonces como te digo hay intervenciones específicamente con los padres que son también muy muy llamativas y es muy importante que ellos tengan las experiencias yo lo que hago son también talleres de musicoterapia para padres donde ellos van a hacer lo mismo que hacen sus hijos tocar instrumentos explorar cantar bailar ahora si quieren cantar y bailar y tocar bueno les voy a pedir el parte que señor bueno buenas noches en la comunicación que tú trabajas esa fundación es privada es pública se requiere donde usted haciendo el acompañamiento desde el área de educación musical es una academia de música privada es una academia de música privada también he trabajado en IPS donde atendemos población donde atiende población con necesidades educativas de manera integral es decir sobre todo a estos chicos que están más comprometidos con parálisis cerebral autismo y también he trabajado con centros terapéuticos particulares es decir que no están vinculados a ninguna IPS ni a ninguna porque como les digo la musicoterapia en este momento a diferencia de otros países no está reconocida como el plan integral de salud y estos particulares que tengo han salido más de esas experiencias que he tenido en las IPS donde los papás conocen mi trabajo y me invitan a continuar con los procesos con los chicos la mejor cadena de divulgación y de promoción de tu propio trabajo son los papás entonces a ti el papá es que mira yo soy amigo de planito de tal que me contó que tú estás trabajando con no sé quién esa es la mejor carta de presentación que ustedes tienen por eso por más que el trabajo sea particular tiene ciertas características formales con las familias entonces entrego tu informe hago tu plan de evaluación hago tu vinculación que tanto un papá pueda hacer el desarrollo de la actividad musical que ya me acordé lo que me habíamos preguntado yo no espero que los papás sean terapeutas o musicoterapeutas eso ni esperen que los papás vayan a ser educados especiales porque el papá es papá pero obviamente si los papás descubren que hay unos espacios o hay una actividad que motive y que vincula a los chicos yo tuve una experiencia muy bonita que fue con la chiquita que vimos al final decíndome la primera vez que yo trabajé con él en esos procesos de evaluación el papá salió y me dijo mire yo no entiendo usted que está haciendo yo le eché toda la carreta súper formal y me dijo sí, sí algo le entiendo pero para mí lo más importante es que vi a mi hija hoy jugar y divertirse y yo tengo una niña de 10 años que nunca había jugado y eso para mí fue supremamente impactante porque el papá valoró esa vinculación que tuvimos entre el terapeuta y el usuario y el paciente a través de algo que para todo el mundo es normal como el juego y que un papá me diga que su hija a los 10 años no juega con nadie es sorprendente sorprende esta chiquita también del último video que le gusta mucho la música entonces los papás le mandaron el equipo de sonido a su cuarto le compraron una CD ya se monta el carro y pide a los papás que le pongan la música la he llevado ya a dos conciertos de música infantil hay muchos grupos colombianos que están haciendo música infantil súper bonita con un gran nivel musical entonces vamos a esos conciertos donde los chicos tienen la oportunidad de pararse de gritar de bailar de saltar y para los papás llevar a su hija a espacios sociales donde antes era muy restringido llevarla al cine llevarla al restaurante porque ustedes saben cuál es la dificultad que tienen estos chicos para hacer estos espacios para ellos ha sido supremamente motivantes dentro de su dinámica familiar que su hija pueda ir a un concierto entonces creo que de una u otra forma a través de la musicoterapia impacta muchos espacios que si no puedes permitir pues que hagamos solamente musicoterapia y que la familia no le vea como la importancia a explorar o que haya sonoridades en la casa si quieren tocar no mentira estoy preguntando donde va a pasar una pregunta súper cortita ¿se puede ocupar otro tipo de música que no sea música infantil para hacer musicoterapia que por ejemplo música morcórica autóctona si evidentemente con ellos vimos música infantil porque todavía son niños pero como te digo musicoterapia lo puedes hacer es con la música del usuario entonces también cuando estamos en el Santa Clara a los chicos no les gustaba relajarse con música clásica eso para ellos no era no era posible es decir la música que te sirve a ti para relajarte es muy diferente a la que me sirve a mí la música con la que tú te vinculas hace parte de tu historia musical que es muy diferente entonces desde musicoterapia pueden trabajar y utilizar la música que quieran un poquito yo he trabajado con unos bebés y las mamás me decían pero que música le ponemos pero Mozart póngale la música que quieran lo que si no puedo permitir es que si en mi casa no hay un entorno sonoro creer que por más que le voy a llevar un proceso formativo académico la chica va a ser hábil en eso porque no hay sonoridades que sean familiares entonces para musicoterapia pueden trabajar todo tipo de música no hay una música recetada no lo hay música para estimular a tu bebé no sé qué si eso está bien pero también póngale vallenato también póngale en la ranchera también colóquenle la canción que le recuerda al papá toda la música es bájera a mí me gusta mucho trabajar por flor colombiana en especial digamos el canto de bregones o la música de bregones de la costa atlántica de la pacífica sirve mucho para el desarrollo del lingual bueno tú nos has contado un poco de tu experiencia con niños quisiéramos saber también cómo ha sido esa experiencia con jóvenes y adultos pues teniendo en cuenta que ya es otro paradigma otro contexto otros gustos otros necesidades pues quisiéramos saber desde tu experiencia cuál sería o sea que nos podrías contar acerca del trabajo con niños pues básicamente mi experiencia fue con población con demencia específicamente con Alzheimer en niveles iniciales de la enfermedad donde si ustedes saben la última memoria que se siente es la memoria auditiva y había pacientes que no recordaban el nombre de sus hijos no recordaban el nombre de sus esposos no recordaban que se habían casado pero si recordaban la canción de su infancia si recordaban la canción de su tierra obviamente en la demencia se empieza a comprometer el lenguaje se empieza a comprometer el desarrollo corporal entonces también el bailar el moverse el ejecutar expresar ideas expresar gustos es supremamente valioso y la otra experiencia que tuve también fue con jóvenes y adultos en el Santa Clara donde trabajamos mucho lo que fue disminución de niveles de ansiedad a través de la música y trabajamos mucho también la expresión de emociones y sentimientos y el trabajo en equipo para ellos la composición era supremamente importante y como les dije al comienzo hacían rap componían canciones en rap contando sobre su encierro sobre ese proceso de rehabilitación sobre la pérdida de sus familias sobre la pérdida de sus proyectos de vida entonces pues hay tantas experiencias tan bonitas y tan maravillosas también me inclino mucho por el trabajo en psicoterapia obstétrica donde puedes encontrar muchas experiencias sobre el proceso vincular de las madres con sus propios hijos ¿no? que no solamente va desde que el niño escucha música o hay unos dispositivos que existen donde se amarran acá y conectan la música digamos que desde la psicoterapia no lo vemos así sino la experiencia mía como madre a través de lo sonoro a través de lo corporal a través de lo hormonal que le transmito a mi hijo pero miren hay tantos trabajos tan bonitos y tan maravillosos no solamente desde educación especial que pues me quedaría cortica además porque no he tenido la posibilidad ni de trabajar con todos la vida y la experiencia me ha llevado a seguirme especializando en población con necesidades educativas y con trabajos con niños y jóvenes es como lo que me ha venido llegando y también la vida me ha mostrado como que en esos caminos donde me he ido como especializando